Una innovadora herramienta, única en el país y en América Latina, permitirá a los productores agrícolas identificar los posibles riesgos de inocuidad en la producción de hortalizas. Nace de un proyecto de investigación que tuvimos años atrás, en donde identificamos 44 situaciones de riesgo potencial en las fincas de los agricultores y basado en eso, además, pudimos darle valor del grado de importancia que tenía cada una de estas 44 situaciones de riesgo y al final esto lo convertimos en una calificación de riesgo para la finca. Mientras más situaciones de riesgo se acumulen en un lugar, pues más peligro hay de que el producto pudiera llegar a estar contaminado y eso es lo que hace la herramienta, darle un valor numérico de riesgo a la finca. La herramienta puede ser utilizada desde una tableta, teléfono celular o computadora. Presenta un lenguaje sencillo y comprensible. Básicamente el cómo funciona es, sabiendo las situaciones de riesgo, las convertimos en preguntas. Entonces, cada pregunta va a evaluar una situación de riesgo potencial. Es un cuestionario, entonces básicamente en la plataforma el productor lo que puede hacer es desplegar el cuestionario e ir respondiendo cada pregunta de acuerdo a su situación personal. El proyecto contó con el apoyo de ProInnova, la unidad de gestión y transferencia del conocimiento para la innovación. La idea fue también transformar un poquito la herramienta, verdad, como el resultado que había generado la investigación a una herramienta más tecnológica, ya de por sí la herramienta era fácil de utilizar. Pensamos en que llegara a un público bastante numeroso y que tuviera bastante alcance, principalmente al principal beneficiario, verdad, que eran los productores. Si usted desea conocer más sobre la herramienta, puede solicitar información mediante el correo ortinoc.ucr.ac.cr